¡Trend Zone! Estamos de regreso con el último episodio antes del inicio de la temporada. Finalmente, después de meses y meses y meses de abstinencia. ¡Opa! Bueno, de abstinencia de futbol americano. Mariano ya tiene así la mente gochambrosa. Pero bueno, después de meses de abstinencia, por fin va a regresar la mejor liga del mundo. Y por eso estamos aquí para hacer el último análisis previo a la temporada. Así que bueno, les doy la bienvenida. Toma, papá, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Martín, Mariano, ya mi equipo universitario está rumbo a los playoffs. Este año los Buffs. Vamos a los playoffs con Coach Prime y los 49ers al Super Bowl. ¿Cómo les va? Mariano. Yo de los Niners no lo dudo. De Colorado sí, te digo, definitivamente no hay chances. ¿Cómo les va, muchachos? Qué lindo estar acá con ustedes. Ya falta nada, nada. De hecho, tenemos partidos esta noche en pretemporada. Pero nada falta para que empiece la NFL y estoy extasiado. Creo que Toma, papá, se compró el NCAA 2025 y por eso va a llevar a los, ¿qué son? Búfalos de Colorado. Búfalos de Colorado. Los Buffalos hasta el campeonato. Sí, mi conocimiento de fútbol americano universitario empieza en el draft. Las temporadas me dan un poco igual. Pero bueno, el episodio de hoy, bueno, este episodio particularmente, va a ser sobre comprar y vender Corevax. Yo les voy a dar una lista de nombres de Corevax y ustedes me dicen si lo compran o lo venden. De acuerdo a su situación, a la situación de su equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entendiendo que comprar es si creemos que va a ser bueno o vender, no, va a ser un desastre. Exacto, 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 exacto. A ver, arrancamos con Tumataguabailoa. Contrato nuevo, multimillonario. Arranca tú. Bueno, yo lo compro. Yo lo compro por varias razones. Si soy simplemente matemático, analítico y me baso simplemente en proyecciones, esta semana la analista de probabilidades y proyecciones, Cynthia Freeland, de nuestra hermana cadena NFL Network, publicó sus proyecciones de la temporada 2024, que incluye 124 mil simulaciones de los 272 juegos de la temporada regular. Son más de 33 millones de simulaciones. Es decir, hay un poco margen de error y puede pasar cualquier cosa. Pero en esas simulaciones, a Cynthia le da que Tua va a terminar el año segundo total en yardas por aire, solo detrás de CJ Stroud. Y lo que dijo esta semana Martín, Mariano, sobre cómo lo trató Brian Flores y cómo lo trata Mike McDaniel otro año más. Y ahora con la tranquilidad, con la serenidad de un contrato nuevo en una ofensiva que ya conoce, me hace a mí pensar que este año Tua va a ser un muy buen mariscal de campo en el sistema de McDaniel. Mariano. Yo compro también, pero voy para otro lado. Yo voy más para el lado del ojo, menos de la analítica. Tua está más flaco. ¡Opa! Lo vieron en Training Camp. Está en la mejor forma de su carrera, físicamente hablando. Me asusta un poquito la lesión de Tyreek Hill, pero es día a día. Va a estar bien para el inicio de la temporada regular, según los reportes desde Miami. Jalen Warren está entrando en su... Perdón, Jalen Warren. Jalen Waddle está entrando en su prime. Nada que ver con Pittsburgh, ¿no? Pero Waddle está entrando en su prime. Tyreek Hill salió votado con justicia. El mejor jugador de la NFL por sus pares en el NFL 100. Me da la impresión de que Miami ofensivamente va a estar a la altura. Tua Tagovailoa fue muy eficiente la temporada pasada y creo que va a volver a hacerlo esta temporada. Mi cuestionamiento con Miami está a la defensiva y ahí es donde creo que están al debe. Yo compro. Compro a Tua. Yo diría que Tyreek Hill no fue votado por justicia en primer lugar. Por Dios. Está Patrick Mahomes que quedó tercero y eso me parece absolutamente ridículo. Pero es justicia. Es justicia. No, ¿qué va a ser justicia? El mejor jugador de la mejor posición que existe en la NFL que esté en tercer lugar. Pero bueno, ese es otro debate. Pero tiene los MVPs para los quarter. No, no, no. Los key players. Como cosa rara, de verdad. Yo estoy con Martín. Yo creo que tiene que ser Mahomes uno y después lo demás. ¿Quién tú quieras? Después en orden que quieras. Sí, a McCaffrey, a Miles Garrett, al que tú quieras. Pero Mahomes uno. Por ahí tendrían que hacer uno aparte de quarterbacks. Y después pusieron a la mar arriba de Mahomes. O sea, cualquier cosa. Sí, eso sí. Un despropósito. Cualquier cosa. En fin, yo vendo a Tua. Yo vendo a Tua porque no lo puedo comprar si no lo veo ganando en el frío y en playoffs. O sea, quiero verlo. Pero ya va. Pero eso es un buen parámetro. Porque ¿cuáles son los parámetros de compra? Si es temporada regular, si es hasta en playoffs. Incluye todo. Yo digo que los que quieran. Incluye todo. O sea, quiero verlos cuando hablemos de Doug Prescott. Porque es algo parecido. Es más, hablemos de Doug Prescott. Toma, papá. ¿Lo compras o lo vendes? Vendo. ¿Es lo mismo que Tua? No, no es lo mismo. No, no. Te voy a explicar por qué. La situación que rodea a Doug es totalmente diferente a la situación que rodea a Tua Tagovailoa. Mike McDaniel tiene seguridad laboral en Miami. Tua tiene a Waddle, tiene a Terry Kill y tiene su ofensiva, que está mejor este año. Doug es todo lo contrario. Doug tiene un coach que va a estar cochando por su vida en Mike McCarthy, que perdió a Dan Quinn como coordinador defensivo. Es decir, no debe tener una defensiva tan fuerte, por lo cual debe tener menos oportunidades de tener el balón Doug Prescott. Tienen el tema con Sidney Lamb, que es su única, no mejor, única herramienta ofensiva. Y Doug está en el año de contrato. Tú acabas de firmar contrato de extensión. O sea, es la luna y el sol. Aparte, en una división que va a estar más complicada por Washington, porque los Giants son un desastre, te recontravendo a un tipo que, cuando ha tenido todas las oportunidades de hacer cosas importantes en playoff, en un domo, sin tener que salir de casa, contra equipos más débiles, siempre pierde que tiene un historial más largo que el de Tuba Tagovailoa, que ha tenido lesiones significativas, incluso peores que las de Tuba. Te lo vendo con un lazo. Tuba casi muere. No, pero ya va, ya va, ya va, ya va. Lo que dijo tu papá. A ver, lo de Tuba fue como su cerebral. Casi muere, Tuba. Y da casi, hey, da casi perder la pierna. Bueno, prefiero perder la pierna. Bueno, en fin, a ver, Mariano, por favor. Mariano, pon orden aquí, pon orden aquí, por favor. Yo la razón por la cual no compro a Dak Prescott no se debe exclusivamente a Dak Prescott, se debe a Mike McCarthy. Miren, yo veo un paralelismo muy grande entre la temporada 2017 de los Green Bay Packers con la temporada que está por venir de los Dallas Cowboys. En las dos temporadas, Mike McCarthy cocheaba por su empleo. Y eso hizo, en Green Bay, que McCarthy se transforme en un play caller, en un llamador de jugadas muy, pero muy conservador. No dándole rienda suelta a la imaginación, no utilizando todas sus armas, sino yendo a la vieja y confiable corrida, corrida, play action, que es la típica de Mike McCarthy. Y debido a eso, Aaron Rodgers en 2017, 2018, tuvo el peor año de su carrera. Entonces, si hago un paralelismo directo con estos Cowboys que están en una situación muy, pero muy similar, desde el roster hasta el quarterback, que está bien, no son el mismo quarterback Rodgers y Dak Prescott, pero que venían también de una lesión, Rodgers venía de una lesión del hombro, pero me da la impresión a mí de que podemos llegar a ver una repetición de lo que fue esa temporada y esa temporada terminó con una mala performance del quarterback. Así que yo compro a Tuba por encima de Dak Prescott totalmente y a Dak no lo compro, mucho más con el drama que rodea a Cidiland. Yo vendo a los dos porque me parece que están en la misma situación. Sí, estoy de acuerdo que el coach de Miami es mejor, pero si Miami otra vez pierde en primera ronda de playoffs, igual lo pueden echar. O sea, yo no me juego la vida por Miami. No, 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 no. Sí, o sea, vuelves a perder en el mismo lugar sin competir contra los rivales buenos, porque recordemos que la temporada pasada los Dolphins fueron los Cowboys del AFC. O sea, le metieron palizas a los equipos malos y cada vez que enfrentaban a un equipo bueno, perdían. Después, Tuba y Dak tuvieron números increíbles en temporada regular, llegaron a playoffs, un desastre. Después, tuvieron a los dos mejores, o sea, el receptor uno y dos de la temporada pasada, porque Justin Jefferson estaba lesionado, fueron Tyreek Hill y CeeDee Lamb. Y aún así no fue suficiente. Tuba todavía tenía el juego terrestre, que fue increíble, ¿no? Mientras que Dak no tuvo esa ventaja. Y aún así fracasó. O sea, yo, para mí, son situaciones bastante similares, hasta lo de las lesiones que ahí se toma papá. O sea, a ver, Tuba está un mal golpe de meterse en problemas de verdad. Eso sí, sí. Entonces, digo, para mí, los voy a vender. A ver, vamos con unos fáciles para ir ganando tiempo, ¿no? Porque nos extendimos. Josh Allen. Compro. Siempre compro. Jordan Love. Compro. Ok. Ahora uno más difícil. Matt Stafford. Compro. Compro, toda la vida. Compro, compro. Es su último año de compra, es este para mí. No sé. Yo no sé, ¿ah? Yo tampoco. Creo que la presencia de Kyden Williams, la emergencia de Pucan a Cuba, y la salud de Cooper Cup, le pueden estirar la vida útil a Matt Stafford en ese sistema de McVeigh. No, no, Stafford. Mientras Stafford tenga la cabeza bien puesta. Ese es mí. Y por eso, la cabeza y la pasión por seguir jugando bien puesta. O sea, hay que comprarlo siempre. La cosa es que él quiera seguir jugando, que ya ha habido rumores y trará. Por eso digo, ojo. Ok. Joe Burrow. Vendo la casa, empeño el carro, todo. Joe Shiesty, todo. Todo. La vida por Joe Burrow. Todo. Todo. En nuestro último programa puse que los Bengals van a ir lejos, y por eso voy a comprar a Joe Burrow. Pero te voy a ser sincero, Martín. Tengo mis reservas en este momento. Sin miedo. Sin miedo, Joe Shiesty. Ay, Shiesty. Te voy a decir la verdad. Voy a comprar, pero tengo miedo. ¿Por qué? ¿Miedo de qué? Porque está lesionado todo el tiempo. O sea, lleva cuatro temporadas en la NFL y interesa tener lesiones serias. El primer off-season sano para Joe Burrow. Van a verlo, ¿eh? Acuerda, cuando gane el MVP, lo escucharé aquí primero, ¿eh? Es más que posible, es más que posible. Ahora, Jamar Chase. Esa es la otra. Titi Higgins. O sea, está. Bueno. No solo eso. O sea, Jamar Chase no quiere jugar. Claro. O sea, hasta que no le paguen, no quiere jugar. Lo van a firmar, lo van a firmar. Tranquilo. Tranquilo. Pero estamos hablando de otra cosa. Es él como jugador. ¿Lo compran o lo venden? Yo lo compro, pero si puedo comprar un seguro también. Eso. Bueno, bueno. Bueno. Es un seguro contra todos los riesgos. Dale, sin miedo. Sin miedo. Que este es un deporte para hombres. Sin miedo. Vamos, vamos. Yo soy Steve. OK. Caleb Williams. Yo lo compro por varios motivos. Este, obviamente, estamos hablando de este año. El calendario de los Bears es muy amigable. Es accesible. Las herramientas que tiene alrededor son tremendas. Lo que hemos visto de su conexión con Romo Dunze, por lo que quieran, como lo quieren evaluar, en el preseason, ha sido extraordinario. La forma en que ha manejado el playbook, que no es sencillo. La forma de interactuar con una ofensiva de mayor calibre. Y ahora se le agradece el paso con Lincoln Riley por USC, por más que le fue mal el último año. El equipo, el estar expuesto a ese tipo de playbook y ofensiva, yo lo compro. Yo lo voy a poner en contexto. Cuidado, qué tanta presión mete a sus quarterbacks jóvenes, que es la adversidad. Y Caleb Williams tiene un historial de manejar muy mal la adversidad. Entonces, quiero ver qué sucede. Quiero ver qué sucede en ese sentido. Yo no voy a comprar todavía a Caleb Williams pura y exclusivamente por eso. Yo sí lo voy a comprar. Sí lo voy a comprar porque me parece que tiene el talento para eso. Dicho esto, tampoco tengo enormes expectativas. O sea, la división es complicada, la conferencia es complicada. O sea, creo que si está peleando por play-offs en las últimas semanas, aun si no llega, me parece que ya es un avance. De acuerdo. Es un éxito. Y aparte, la vara de mariscales de campo, Martín, es tan baja en Chicago. Sí. O sea, históricamente, históricamente tan baja. Y yo tengo a los Bears entrando en play-offs con la séptima siembra en la NFC. Así que yo lo compro. A ver, Trevor Lawrence. Vendo. También. Vendo. Me duele, ¿eh? Porque lo considero un talentoso de aquellos. Sí, pero creo que ha tenido suficiente tiempo para demostrarnos que con y si sacamos incluso el año fatídico de Urban Meyer, ha tenido a un head coach potente como Doug Peterson, por más que el tiempo ha pasado. Pero hace poco, no sé si vieron un ejercicio, tiene exactamente las mismas estadísticas, tras cinco años, que Daniel Jones. Victorias y derrotas, touchdowns, intercepciones. ¿En serio? Sí, te lo juro. Eso es durísimo. Busquen las estadísticas de Daniel Jones y Trevor Lawrence en partidos ganados y perdidos. En pases completados, en touchdowns y turnovers. Y son exactamente las mismas que Daniel Jones. Entonces, ya con un par de años, con Doug Peterson, en una división abierta, y que ya CJ Stroud, en poco tiempo, con un mariscal de campo novato, con un head coach novato, lo haya pasado por encima, lo vendo. Yo lo voy a vender, pero reticentemente. O sea, creo que tiene el talento y creo que los Jaguars tienen a los jugadores como para que tenga su año de regreso. Vamos a ver. O sea, los tienen, pero eso no es un equipo. O sea, no son, obviamente, ni los Kansas City Chiefs, ni los Baltimore Ravens. O sea, me parece que es un equipo que está un escalón abajo, pero en una división, como dices, muy abierta, me parece que podría tener un buen año Trevor Lawrence. Dicho esto, no metería dinero por él, ¿por qué no? No vendo, pero me reservo de comprar más adelante. Sí, pero fíjate, yo creo que hoy es el tercer mariscal de campo más, si hacemos un expectativómetro, me metí la palabra, si hacemos un expectativómetro de la AFC Sur, yo lo pongo tercero detrás de CJ Stroud y de Anthony Richardson, que viene un año lesionado. A ver, ok. Expectativa. Por eso digo expectativa. A ver, Anthony Richardson, toma papá, compras o vendas. Compro. ¿Por qué? La lesión ya la recuperó, es un mariscal de campo joven, con un muy buen entrenador en jefe como Shane Steichen, con una ofensiva terrestre potente con Jonathan Taylor, con herramientas por afuera, y lo que mostró cuando estuvo sano en una división abierta, si Richardson West estaba sano, el año pasado los Colts se meten en play-offs. Cuidado, yo compro, compro. Mariano. Sin miedo, sin miedo. Yo no, yo no. No, creo que va, no porque crea que el desarrollo de Richardson no es ideal y que no va a ser un gran quarterback, porque creo que sí lo va a hacer, tiene todas las herramientas para hacerlo, sino más bien porque veo esta caída de segundo año, en especial viniendo desde una lesión. Creo que se va a calmar un poquito el tren de Richardson, y repito, no dudo de sus habilidades, de su talento. Yo simplemente no creo que Richardson sea el reflejo de esas primeras semanas que vimos antes de su lesión. Cualquier quarterback puede enracharse una o dos semanas y tener, y deslumbrarlos a todos. Hay que sostenerlo en un tiempo prolongado. Entonces yo no puedo comprar todavía a Richardson basado en eso. Yo lo compro para el fantasy, pero lo vendo para la vida real. O sea, creo que va, el tiempo que esté sano, porque tampoco podría garantizar que va a estar sano los 17 partidos. Sí, pero eso lo podemos decir de cualquiera, Martín. Porque me parece que para el estilo de Richardson, que es muy de salir corriendo, de enfrentarse a los golpes, o sea, no es un quarterback de pocket, ni muchísimo menos, al contrario, me parece que no tiene el físico como para sobrevivir todos los golpes que debe recibir. O sea, me parece que hay, por ejemplo, una diferencia entre el físico de Lamar Jackson y el físico de Anthony Richardson, y le permite eso a Lamar Jackson, sobrevivir ese estilo de juego, y a Richardson se le ha complicado. A ver, que lo puede desarrollar, también creo que lo puede desarrollar. O sea, y también mucho tiene que ver la suerte, ¿no? Pero sí, yo no apostaría que va a estar las 17 semanas sano. Dicho esto, cuando esté sano, va a ser una máquina de touchdowns, porque obviamente va a correr, va a lanzar. O sea, es un jugador muy dinámico y muy interesante. Te digo una cosa, un tipo que mide 6 pies, 4 pulgadas y pesado 144 libras. Ya, pero estamos hablando de la NFL. O sea, bueno, es un linebacker. Es más grande que Fred Warner. Es el cuerpo de un linebacker. Ya, pero todo el tiempo selecciona. Por un año, Martín, un año. Compra, compra sin miedo. Yo compro sin miedo. Tú vendes, entonces. A ver, yo vendo, pero en el Fantasy lo compro. De hecho, lo voy a seleccionar. Ah, bueno. A ver, seguimos siguiendo ya. Mi plan se movió un poco con lo de Richardson. Jaden Daniels. Compro. Compro. Toda la vida compro. Compro en el Fantasy, que es un league winner. Compro en la vida real. Compro en todo sentido. Y no tengo miedo a admitir que juzgué antes de tiempo a los Washington Commanders en la noche del draft. Porque yo dije, en la noche del draft, los Commanders eligieron a un buen quarterback, ganador de Heisman, pero que no me inspira mucha confianza para este roster. No me inspira mucha confianza en su estilo de juego para este roster. Después de lo que había en pretemporada y los reportes saliendo desde Washington, soy lo suficientemente hombre como para admitir mi error. Y en este momento es mi candidato para novato del año. De acuerdo, de acuerdo. Creo que la ofensiva que han armado los Commanders, cuidado con ese equipo, no se mete segundo en esa división. Yo vendo, yo vendo porque la salida de Jehan Dodson es... Sí, recién. No tiene sentido. Igual no tiene sentido ese trade. No tiene sentido ese trade. Para ninguno de los dos equipos. O sea, ¿qué hacen los Eagles dando una tercera selección por Jehan Dodson? ¿No? Que va a ser su sexta opción. O sea, si tomas en cuenta entre los tight ends, los corredores, el propio Jalen Hurts corriendo. O sea, es rarísimo. Pero bueno, es ofensiva. Con Bryan Robinson y Austin Eckler corriendo. Con McLaurin y con Diami Brown y con Luke McCaffrey y con Zach Hurts. Y yo compro. Compro a Daniel. Yo voy a decir por qué vendo. Y es real. O sea, no me parece... A mí me parece que Jalen Daniels tiene... Daniels tiene un potencial brutal y puede ser realmente buenísimo. Creo que son demasiadas adiciones las que tiene Washington esta temporada. Como para que el equipo tenga el ritmo que debería tener para un coreback novato. O sea, me parece que va a tener growing pains, como dicen los gringos. Y quizás en la segunda mitad de la temporada va a andar bien. Pero no le va a ser suficiente para llegar a playoffs. Esa es mi impresión. Quizás me equivoque. No, pero es válido. Buen punto. No, 100%. Buen punto. Ok. Toca la americana. Lamar Jackson. La americana... Ya va. ¿Saliste de la... ¿Cómo que la americana? O sea, voy saltando. Una y una. Ah, ah, ah. A ver. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Por favor. Lamar. Comprar. Yo lo compro. Claro. Es el MVP. Es muy difícil no comprar. Pasa la tarjeta de crédito. Dale con todo. Pasa. Siguiente. Jared Goff. ¿Compro? Compro. De nuevo, voy a volver a las métricas. Y no solamente el ojo, sino las métricas. Según Cynthia Freeland, va a ser cuarta en pases en yardas por aire este año con 4,513. Nuevo contrato. La renovación de Amon Rassen Brown. En ese equipo, con Sam Laporta otra vez ya recuperado. Con lo que tienen en el backfield. Compro. Súper compro. Estoy en el medio. Puedo dudar. Decir, estoy viendo nada más cuando entro al local. Decirle, no, no, no. Está bien. Estoy viendo nada más. Cuando se trata de Jared Goff. ¿Por qué? Estás hablando de un jugador que estuvo a nada de llegar al Super Bowl el año pasado. Simplemente no sé cuánto tiempo pueden sostener los Lions este esquema. ¿Cuál es el esquema? En cuanto a la ejecución de su ofensiva. Sí tengo mucha fe en Jameson Williams para dar un salto adelante esta temporada. Sam Laporta. Amon Rassen Brown. La segunda o la primera o segunda mejor línea ofensiva del fútbol de la liga. Sí, sucede que. January Gaye, January Gibbs, David Montgomery. O sea. Sucede que con Goff. Está bien. ¿Saben dónde puede llegar a estar mi prejuicio? Y esto es algo que Cam Newton tenía 100%. ¿En que le vas a los Packers? No, no, no. No, nada de eso. Porque de hecho, de los novatos a mí me interesaba mucho el proceso de J.J. McCarthy, por ejemplo. Pero en cuanto a Jared Goff se trata y ese tipo de quarterbacks, por ahí estoy todavía con la mentalidad del que la connotación negativa del quarterback sistema y por ahí le bajo un poco el precio yo innecesariamente a Jared Goff. Sí, tiene mucho sentido lo que dicen ustedes. Simplemente no sé si puede replicar lo de la temporada pasada. Bueno, no, yo lo compro. No es mi quarterback favorito, pero me parece que está en el entorno, en el mejor entorno posible. Eso es. ¿Es un quarterback top 10 Jared Goff hoy? No. ¿De acuerdo a qué parámetro? Pero si es por estadística, sí. O sea, si es por pases de touchdown. No, bueno, pero en cuanto a talento, ¿no? Eso, eso a lo que me refiero. En cuanto a ejecución y talento. Las dos cosas. Para mí estadísticamente sí, físicamente no. O sea, yo creo que Burrow, Mahomes, Lamar, Josh Allen, CJ Stroud, Jordan Love, están por encima físicamente de él. Pero los números están ahí. O sea, es como decir, Brady nunca fue un top 10 físicamente, jamás. No, de verdad, buen punto. Pero lo que tenía arriba y su producción era el mejor de todos. Yo creo que, a ver, Goff no es Brady, pero tiene esas barandas de, no es físicamente, es una estatua. Cuando el año pasado San Francisco lo presionó, se cae el partido de Detroit. Exacto. Pero lo que produce y lo que tiene en la cabeza. A ver, les voy a poner otra situación parecida. Kirk Cousins. Ay, qué buena pregunta. Es buenísima, porque si tenemos en cuenta playoff y las expectativas y demás, yo vendo, yo no compro. Yo nunca voy a comprar a Kirk en ese sentido. Si estamos hablando, repito, incluyendo playoff y la posibilidad de ganar algo serio. No puedo comprar a Kirk. Va a ser un fenómeno toda la temporada, pero no puedo comprar a Kirk. Atlanta va a ganar la división y Cousins, con las herramientas que tiene, va a poner buenos números. Pero yo estoy con Mariano o Martín. O sea, hemos visto el track record, la muestra de Kirk es suficientemente amplia como para saber que cuando el partido va a ser caliente, se va a caer y no va a producir. Y ha tenido herramientas, o sea, tanto en Washington ni hablar en Minnesota cuando tuvo a JJ. Hasta mejores que estas. Y las que tiene ahorita son de primerísimo nivel en Atlanta. En una división que es para que ellos la pierdan. O sea, si Raheem Morris, como head coach novato, no gana la división, es un fracaso. Punto. Punto. Pero no es novato. Ya fue head coach en Atlanta, ¿no? No, Raheem Morris. Sí, ¿no? ¿No estuvo interino en Atlanta hace unos años? No, pero ahorita como, o sea, me refiero como el tipo que ya está. El trabajo es suyo. Exacto. O sea, ya es el de planta. Ya está. Yo lo voy a vender. Es que no tengo la confianza en él. No. No. Vendo. Yo lo compro. Yo compro a Kirk Cousins. Precisamente porque tengo menos expectativas que ustedes. O sea, para mí, si Atlanta gana la división y se mete a play-offs y tiene una actuación razonable en play-offs, porque obviamente, más allá de que tenga un buen equipo y tenga, digamos, las piezas necesarias como para hacer que la ofensiva sea funcional, no está al nivel de un San Francisco, no está al nivel de un Detroit o de un Green Bay, ¿no? O sea, nadie espera que Atlanta llegue al Super Bowl. Entonces, me parece que la temporada de los Falcons es un éxito. Si ganan la división, se meten a play-offs, quizás ganan un partido de comodín, quizás lo pierden peleando. O sea, me parece que eso es un éxito para esta temporada. Ya la próxima temporada será otra cosa, ¿no? Pero si es que Kirk Cousins es el titular, porque bueno, como viene a la mano. Sí, Michael Penix. Sí, ya. Pero, en fin, como está el asunto, yo lo compro. A ver, vamos rápidamente porque se está prolongando esto y nos quedan algunos nombres. Dale, dale. Aaron Rodgers. Compro. Toda la vida compro. Aaron enojado, compro siempre. También. Ojalá. Ojalá. Yo no voy a decir nada para no salar la situación. No, compro, compro. Baker Mayfield. Este año lo voy a vender. Sí, me duele, pero también. Sí, creo que el equipo es peor que el año pasado. Creo que la división es más fuerte que el año pasado. Y yo simplemente aplico una ecuación. O sea, lo que hiciera en mi equipo. O sea, me sentiría cómodo viéndolo liderar a mi equipo. Es la primera pregunta que me hago. Y honestamente, no. O sea, el año pasado le fue bien, pero una división, francamente, nausea hunda. Yo a Baker Baker Moneymaker, con su nuevo contrato, lo vendo. Sí, yo también. O sea, yo desde el año pasado pienso que los Bucks son una mentira y que se metieron por el calendario. Y después aprovecharon que los Eagles eran una catástrofe al final de la temporada pasada. Pero creo que este año no van a poder. A ver, el tándem de Core Bucks-Steelers. No. Vendo a los dos. ¿Vieron el pase de Justin Fields que pasó como a tres metros en el receptor? Russell Wilson es más hoy un exjugador que un jugador. Sí, ni siquiera lo vendo. Lo ofrezco en trueque por bienes y servicios. O sea, ni siquiera los vendo por dinero. No, no, no. Nada. No hay nada ahí. Lo que sí hace que yo quiera comprar a Najee Harris. Ah, pero eso es otra cosa. No, pero... Yo creo que Russell Wilson ya tiene su plan de retiro asegurado luego de lo que hizo en Denver el contrato. Y creo que Justin Fields nunca tuvo la cabeza bien puesta. O sea, nunca tuvo la capacidad para administrar la presión de Chicago, las expectativas de una afición pesada. Creo que ahora con un coach muy serio y tal vez el más exigente de la liga en cuanto a las apariciones públicas como Mike Tomlin, creo que la presión va a ser peor. Pero... No, vendo a los dos. De Sean Watson. Vendo. Vendo yo también. Vendo. No sé cómo va a estar físicamente, no sé cómo va a estar mentalmente. El equipo del año pasado se mete en playoff con Joe Flacco y francamente no sé si ya estamos tan aferrados a la idea histórica de lo que fue en Texans que hoy para mí es un signo de interrogación tremendo. Dentro y fuera del terreno lo vendo. Yo vendo, pero con el asterisco de que tiene un equipazo alrededor. O sea, si es mínimamente funcional, ese equipo debe andar bien. O sea, realmente si uno ve los Browns jugador por jugador, vamos a ver cómo vuelve Nick Chubb, que eso es interesante. Si logra volver al 80% de lo que era la temporada pasada, es un equipazo. No tiene debilidades el equipo de los Browns. Pasa que ya... De Sean Watson es imposible saber porque los últimos años han sido catastróficos. Y el último, Brock Purdy. Yo le voy a dar la derecha rápido a Tomás Papá. Yo voy a decir que compro a Brock Purdy. Y compro porque es el último año serio del Dream Team, si se quiere. De estos vengadores que tiene alrededor. Yo voy a comprar a Brock Purdy. Creo que llegó para quedarse y que es un quarterback franquicia para los Niners. No significa que piense que sea de elite o un quarterback top 3. Nada de eso. No estoy diciendo eso. Pero llegó para quedarse. Yo compro con el éxito sostenido de Brock Purdy. Yo sé que Tomás Papá vendería su casa, empeñaría su coche. Todo, todo, todo. Sus mascotas, todo, 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 todo. Yo lo voy a vender porque es divertido. Por puro bullying. Por clickbait. Lo voy a vender por clickbait. A ver, voy a jugar al abogado del diablo. Brandon Ayuk está enojado. No quiere jugar con los 49ers. Quiere jugar en otro equipo. No, eso es mentira. Bueno, que quiere dinero. No es que no quiere jugar en los 49ers. Quiere dinero. Él sí quiere quedar aquí. A ver, a ver. Le pusieron 32 millones en la mesa a los Pats y dijo que no. Bueno, también. Ah, bueno. Tampoco se va a ir a cualquier parte. Bueno, tonto no es. A ver, a ver, a ver. Brandon Ayuk no quiere jugar en San Francisco en estas condiciones. Pongámoslo así. Trent Williams tampoco. No, va a estar tranquilo. No te preocupes. Christian McCaffrey está lesionado. Ah, la pantorrilla, Martín. Son todos problemas menores. Son todos problemas menores. No importa, no importa. O sea, hay elementos. O sea, yo estoy feliz, feliz, porque nos toca jugar en la semana 1 contra los Niners. O sea, yo creo que todos esos problemas se van a solucionar. Pero... Bueno, entonces, ¿qué te meto? Entonces, ¿qué te meto? Entonces, ¿qué te meto? Pero entonces, ¿qué te meto? Estoy jugando al abogado del diablo. Pero voy a pararte y para atrás. Entonces, vendo a Brock Purdy como Tomapapá lo ve. Lo compro como un jugador funcional que puede llevar otra vez al Super Bowl a San Francisco. O sea, esa es mi postura. Sí. Lo vendemos en calidad de Superman. Mira, Brock Purdy es su primer off-season sano, completamente sano y extendido. Ganó masa muscular en la pretemporada. Trabajó como nunca. Lo hará dentro de eso, Tomapapá. Porque su cuerpo ya estaba suficientemente sano como para poder ganar masa muscular. Se casó en el off-season. Tiene la cabeza, siempre la ha tenido bien puesta. Estará distraído por su mujer. No, al contrario. Te da esta dignidad. Son cara a la boda. Son cara a la boda. Y complicadas. Y complicadas. Y les gastan. Tomapapá. Bueno, no sé. Lamento mucho escuchar eso de un hombre recién casado como Martín del Palacio. Lleva un año de casado ya. Lleva más tiempo de casado que Brock. Pero está con la cabeza muy bien puesta. Tiene el playbook arriba, abajo, izquierda, derecha. La conexión con Ricky Pearsall, que hemos visto en el training camp. Más allá de que Pearsall estará lesionado. Uno más. Si hubiese partido este domingo, Pearsall jugara. No juega porque lo están simplemente manejando de acorde para que llegue el partido con los Jets. Pero el manejo de la ofensiva que tiene. El entendimiento que tiene con el cuarto de receptores. No se preocupen por Trent, que el 71 va a estar ahí contra los Jets en el Monday Night. No se preocupen por Ricky Pearsall. A mí sí me preocupa un poco lo de Ayuk. Si va a estar o no es el lunes. Pero estamos hablando de la temporada completa. Yo creo que Brandon va a estar. Si no lo han cambiado hasta ahora. Y él sabe lo que le conviene. Es quedarse a esta altura en San Francisco. Nada más por un tema de conocerse el playbook. La ciudad. El equipo. El régimen. Y todo lo demás. Y todo eso se refleja en Brock Purdy, que es un líder extraordinario. No es el mejor mariscal de campo de la liga, evidentemente. Eso es Patrick Mahomes. Pero para este sistema y para lo que el equipo necesita, ¡recontracompro a Brock Purdy! Che, vamos a ver. Sí. Tengo una pregunta para ustedes para lo que es la primera semana. Ya tenemos que empezar a cranear algún challenge entre ustedes. Eso lo podemos hablar en el siguiente episodio de Trend Zone. En el siguiente episodio de Trend Zone, que también va esta semana. Lo van a averiguar. Y también va a ser de comprar y vender, pero no de Core Bags. Así que acompáñenos en el siguiente episodio de Trend Zone. Y bueno, muchas gracias, Mariano Sinito. Muchas gracias, Toma Papá. Yo soy Martín del Palacio. Y nos vemos muy pronto con más y mejor NFL. Chao, chao.